Vamos a gozar con el cancan, cancan Vamos a gozar con el cancan, cancan Hay que reír, hay que cantar Y alegre recordar las cosas del ayer ¡No! Toquen un chachacha Toquen un chachacha Toquen un chachacha Toquen un chachacha Que chacha más sabrosito Y tan bueno de bailar Que hasta para los viejitos Se presta pa' vacilar Toquen un chachacha 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 Toquen un chachacha